Pobre Leo, que no puede jugarlo bien. Oh my God. Platas, vamos a ver qué estilo. No. Que haga guerra, quiero guerra. Ojito, muchas gracias. Badgalbach, bitch. Gracias por ser tu seguidor. Hola, huesitos, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? La excavación abierta, Badgalbach, gracias por seguirme. Toma, huesitos. La bruja estaba a uno, wey. Van Penny y... Ay, también va a... Ay, el Hombre Araña atrás, ¿eh? Spider-Man 1, Spider-Man 1. La bruja estará también atrás de ti. Atrás de ti... Peder one, Peder one. Sí, sí, sí. ¿Todo no le gusta? Te quito, te quito el club. Lo peor después de... Seguidor, Astro. No lo conseguí, estoy muy depre. Bible Thumb, Bible Thumb. Así pasa, está complicado conseguirlo. Siguiente, exclamación abierta, Astro. Pero gracias por seguirme. Gracias, Astro, por ser tu seguidor. Seguidor, seguidora. Ahí arriba. Voy para allá. No sé quién está enterrado ahí. Ahí fue. Aguas tirando a Tejil. ¿Quién tiene ese Tejil? ¿A quién? Cuando me sube la maldición, al máximo me dan difícil. ¿Tenemos pick de la bruja? ¿Tenemos pick de la bruja? Ya, 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 muerta. ¿Cuándo era el torneo? El sábado. ¿A poco si cochini? Aguas, aguas, aguas. ¿El Dr. Strait? Bien, 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 bien. La bruja también está uno. La bruja, la bruja, la bruja, la bruja, la bruja, la bruja, la bruja. No, 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 no. Cuida la celda. Pero sigo noche. ¿Muerta la bruja? ¿Conocéis a alguien de A5, Yehud? Que a... ¿De dónde? Speeder, el... ¿A qué hora lo haces? En la noche. No como siempre. A lo mejor más temprano, Rubik. Más temprano a lo mejor. Magneto, Magneto, Magneto. Tengo medio... Magneto a uno, ¿eh? De Europa. ¿Qué hay de Europa? Creo que no hay, huesitos. ¿Qué es Spalder, man? ¿Pick de Rocket, güey? No sé qué mate. No sé ni... Al Rocket. Agua, se va. Ok. ¿Cuál Spalder, man? Tengo pick de Penny, güey. Pick de Lucky, güey. Oye. Del Magneto, güey. Te la regalé, eso. Te la regalé. Agua. Te la regalé, ese güey. ¿Y uno te queda nada? ¿Y uno? ¿Y uno, el Rocket? ¡HELA! 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 ¡Ojito al Rubik! ¡Muchas gracias por la red sub de tres meses! Mmm... Me gusta, mancha. Pero... Me gusta más de un... ¡HELA! 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 Spider-Man, spider-Man? Si... No hay pedán, no hay pedán, no hay pedán. No hay pedán. No hay pedán. Ay, güey. Estoy muy. de la garganta me cortaron el internet los puntos de total play conectado a la tele dan dos meses y esta madre para esas cosas de la parte de la tele tengo pic de roque para qué sirve también que me metes no esta una, esta una, esta una no esta muerta yo si esta bien, esta bien lo que? la 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 el es y está la cosita de la pena me muero me falta mis tanques no se, están mis tanques camine, tengo una están cuando me he subierto camine por aca por la pena está menos en mitad el tor el spoiler man también pero yo también 3-5 acá va, acá bufgan cobertura ahí voy ven gente pero un pozo no puedo hacer Tú veo cómo es el tot. ¿Está mi atrás del tot? Sí, 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 ¿se lo pueden chingar? No, ya no. Vete de ahí, vete. ¿Tú vamos a pick del tot? Me voy, eh. ¡Puerta el punizel! ¡Líberes del Overwatch! ¡Buena, buena, buena! ¿Puchamos? ¿Por el rocket? ¿Voy por el rocket? Dale, 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 dale. ¡Puérame la punta! ¡No mames, me mataron! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tengo ulti! ¡Yo no tienen killer, señor! ¡Yo no tienen killer, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenísima! Ya. ¿Se ganó o no se perdió? ¿Usted ya madre o dejarías que... ¡No más mejor resistes! ¡Ya no lo sé! ¡Eh! ¡No! 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 ¡No!